¡Suscríbete al canal! Mi madre es mi fiel admiradora, ve todas las clases y súper entretenida, yo sé que a ella le encantaría pintar, ¿verdad? Pero al menos disfruta de la clase. Y desde la segunda clase, mi hijita, ¡qué lindo! ¿Y ya está terminado? Amor de madre, corazón de abuelita. Eso es lo que no puede sucedernos a nosotros, chicos. Nosotros tenemos que ser exigentes, ¿verdad? Y tenemos que dejar las cosas, pero en excelente, excelente visión, digamos, ¿ya? Perfección. Ya, hacemos todo lo que podemos, ¿ya? Les digo, este, ¿verdad? Yo soy, como soy un poquitito difícil, me cuesta decir el sí, ¿verdad? Aquí todavía no lo puedo decir. Está todo perfecto, ¿verdad? Pero hay detallitos que lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿ya? Les cuento. Vamos a ir con esto, ¿verdad? Que está bien entretenido. Yo estoy haciendo esta parte, ¿verdad? Yo estoy haciendo esta parte y esta la he dejado para ir haciéndola con ustedes. Se las voy a mostrar. Vamos viendo. Aquí vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a poner, primero que se me olvidó poner la alarma, ¿no? 20, espérense un poquitito, chicos, 12. Ahí, ¿ya? Ahí, vamos viendo. Entonces, yo aquí hice la vez pasada una veladura con un color, ah, lo que les iba a mostrar aquí, ¿verdad? Es el dibujo y que yo siempre veo un paisaje, ¿verdad? A no ser que sea un rostro, ¿verdad? Pero lo que no, le agrego cositas. Me gusta que sea como entretenido y me gusta que sea propio, ¿ya? Entonces, vamos a agregar ahí. Yo ya tengo lista mi veladura que la hice con el color el limón, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hice con el limón? Porque resulta que la vez pasada lo había hecho con un verde que tengo medio calipso y esto ya como que tomó el tonito más oscuro y un color verde entretenido, ¿verdad? Entonces, si yo le doy con ese color, aquí, si yo quiero hacer una flor, eso con el verde me va a tomar el rojo café. Entonces, eso es lo que yo no quiero, ¿ya? Y vamos a hacer entonces, por eso le hice la veladura amarilla y vamos a agregarle, miren, yo me gusta agregarle cositas al asunto y busqué que era como bien entretenido, ¿verdad? Y yo le voy a agregarle una piedrecita para los que les gusta el paisaje, ¿verdad? Vean algo como distinto y puedan ver algo. Yo le voy a agregar como esas dos piedrecitas de ahí, ¿verdad? Y las vamos a dejar visualizadas y las vamos a ir terminando después. Bueno, eso no lo voy a hacer al mismo, ¿se ve ahí bien? No lo voy a hacer al mismo nivel de este, sino que un poquitito más arriba para que la cosa sea entretenida, ¿verdad? Y las vamos a ir dibujando. Por lo general, las caras tienen, ¿cómo se llama? Las piedras tienen tres caras, ¿verdad? Una cara superior, un costado y el frente, ¿ya? Vamos a ir sacándolo con un color, ¿cómo se llama? Moradito que tengo yo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir haciendo como el bosquejo, ¿verdad? Y lo vamos a ir poniendo como entretenido, ¿ya? Más o menos donde están las oscuridades, ¿verdad? No dejo nada como la vista así que sea tosco, ¿ya? Y vamos viendo. Lo mismo que hicimos en el otro dibujo, ¿verdad? Lo vamos a hacer como... Todo se hace igual, chicos, todo. ¿Para qué estamos con cosas? Esto es cosa de aplicar lo que uno sabe, ¿ya? Ahí, ¿verdad? Voy dándole como... ¿Ven? Miren. Y ahí va saliendo este cuento, ¿verdad? Se ve como medio entretenido. Ahí le voy a dar la más... Este color, ¿verdad? El moradito me aleja, ¿verdad? Me da profundidad, ¿ya? Entonces, por eso elegí yo este color porque aquí me va a dar la profundidad que yo necesito, ¿ya? Para que esto se esconda, esto se hunda, ¿verdad? Y quede como bien, como bien agradable a la vista, ¿ya? Ahí, ¿verdad? Y le damos... Y después le podemos tirar cualquier cosita, ¿verdad? Que nosotros queramos tirarle arriba, se la podemos tirar, ¿ya? ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Ya? ¿No ven? Va saliendo la cosa. Voy a usar ahora un poquitito de... ¿Cómo se llama? Del Nápoles, a darle un poquitito de claridad, ¿verdad? Y ir visualizando el Nápoles, este, el... El ocre, ¿ya? Algunas cositas, ¿verdad? Le voy haciendo y va saliendo el cuento, ¿ya? Voy a aplicar un poquitito del Nápoles rojo también, aquí arriba que tiene como más clarito, ¿verdad? Ahí, y miren, va saliendo solita la piedra, ¿ven? De repente me da la impresión como que fuera un zapato, pero no, 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 no va a ser un zapato. Aquí lo tenemos que ir redondeando, ¿verdad? Y dejamos varios quiebres, ahí, se nos tiene que quebrar un poquitito. Ahí vamos, dejé eso ahí como más oscurito porque no va a ser como más oscurito. ¿Ven? Se va visualizando solito. Esto, miren, no es necesario saber tanto. Yo, la verdad, no soy buena para dibujar con el... ¿Cómo se llama? Con el lápiz. Me gusta dibujar con la pintura, chicos. Porque encuentro que así me queda entretenido y así lo voy armando, ¿verdad? Miren, ¿ven? Y ahí voy dejando, ¿ven cómo va saliendo? Va saliendo solito. Aquí lo voy a dejar tirado para más, como rojito, ¿verdad? Porque esta parte como es más oscura. Entonces le voy a poner ahí un poquitito el rojo. Se me fue mucho el rojo. Voy a agregar con este otro pincel. Lo saco un poquitito, ¿ya? Y ahí va quedando algo distinto. Oye, en mi paleta están todos los colores, ¿verdad? Pero no está el café. ¿Verdad? No está el café, ¿por qué? No lo he querido colocar porque encuentro que el café, ¿verdad? Lo puedo hacer yo de forma más entretenida. ¿Verdad? Y este colorcito, el morado, ¿verdad? Si se me une ahí al verde, me va a dar un colorcito como más cafecito, ¿verdad? Y va a ser como entretenido. ¿Ya? No es necesario tener el café. El café lo pongo de repente, ¿verdad? Por si quiero cambiar de opinión, pero... ¿Verdad? Ahí va saliendo la piedrecita. Ahí le voy a colocar un nápoles, ¿verdad? Y va... ¿Verdad? Miren qué simpático. Y ahí la tengo dibujada. Dibujada, dibujada. Bueno, y como les digo, a mí no me gusta el... Voy bajando un poquitito el color, ¿ya? Ahí le voy a poner un... ¿Cómo se llama? Un nápoles amarillo, ¿verdad? Le voy a poner el vancó. Porque todavía no llego. Voy bajando de a poquitito el color. Todavía no llego al nápoles, que es el que me reemplaza el blanco, ¿verdad? Al nápoles... Miren. Y aquí ustedes pensarán también, ¿verdad? Tiene unas cositas más claras, unos matices más claros. Pensarán que le puse blanco. Pero no. No es blanco. Ese va bajando el color. Y es el nápoles amarillo. Claro, ¿verdad? Que es de Rembrandt. ¿Ya? Y ahí me sale. Voy bajando los colores de a poquitito. Y ahí me sale el colorcito, ¿verdad? Que se ve tan simpático que es como si fuera blanco, pero no es. Eso es lo que les digo yo, chiquillos. La seducción es, pero no es. Así nomás. Espero les guste, ¿verdad? Algo simpático. Y ahí, ¿verdad? Y ahí voy viendo. Esto lo voy tirando para allá para que se forme el quiebre de esa parte. ¿Ya? Que es lo que nosotros queremos. Aquí lo voy a hacer otra cosita. Ahí me salió mucha pintura, ¿verdad? Voy a tratar de sacarla con el pincel. Ahí. Por un lado del pincel la saco, por el otro no, ¿verdad? Y ahí se va formando la piedrecita, ¿ven? Aquí le voy a poner un poquitito más de oscuro. Que viene más de oscuro ahí. Le sigo poniendo con el rojito, con el color moradito, ¿verdad? Y ahí me resulta como algo simpático, ¿no ven? Entonces solamente le voy a poner un poquitito azul también, ¿verdad? No queda malo. Ahí, ¿verdad? Y ahí puede ser que me dé un poquitito más de... ¿Cómo se llama? De... Se me achate un poquitito la piedra, ¿ya? Ahí. Se me achate un poquitito la piedra, ¿no ven? Ahí hay una piedrecita, la tengo solamente dibujada, ¿verdad? Ahora voy a hacer la otra piedrecita, que está más adelante, ¿verdad? Que no tiene por qué tapar todo. Eso, ahí. ¿Verdad? Pongo el color y lo barro. No me importa el color, chicos. Ustedes ya saben que a mí el color es lo de menos. Cuando yo estoy dibujando, ¿verdad? Lo primero que me interesa es que me da la forma, ¿verdad? Con los distintos tonalidades, ¿verdad? Que son el oscuro, el color medio, ¿verdad? Y un poquitito de luz. Y ahí quedo feliz, feliz de la vida. Además, no me interesa. Hasta después las capas, ¿cómo se llama? Superiores. Cuando ya empezamos ya, ¿verdad? A poner colorcito. Ustedes vieron cómo empezó la otra florcita, ¿verdad? Vieron cómo empezó y ahora ya están a punto de verla terminada con algunos detallitos pocos, ¿verdad? Y ahí mostramos, ¿verdad? Y esto después se le va a poner alguna plantita, alguna cosita arriba, ¿verdad? Alguna cosita simpática se le pondrá arriba, ¿ya? Vamos a ir bajando los tonos con los claritos. ¿Verdad? Como tengo azul, le voy a poner un poquitito del Napoli rojo para que no me quede verde. Porque si no, el pincel con el azul, con uno de los otros, ¿verdad? Colores, me queda, no sé, con otros Napoli, me va a quedar verde. ¿Ya? Entonces, por eso, uso el azul y voy como entrando ahí la pintura. ¿No ven? Miren. Ahí, ¿verdad? Voy a seguir con el Napoli rojo para que me quede como, ¿verdad? Como un plomito. ¿Ya? Que da como un plomito ahí. ¿Ya? Y le voy a poner el Napoli amarillo. ¿Verdad? Para ir aquí aclarando un poquitito y dándole la cara superior, ¿verdad? Que es la de arriba. ¿Verdad? Y ahí quiebra el asunto y me toma una piedrecita. ¿No ven? La voy a dejar dibujadita hasta ahí nomás, ¿verdad? Y vamos a poner un poquitito de colorcito aquí abajo para sentar nuestras piedras. ¿Ya? Vamos a poner un poquitito de azul ahí saliendo. ¿Verdad? Para que esto se nos quede como sentadito. Pincel grande. Espacio grande. Pincel grande. ¿Ya? Y ahí vamos a ir. ¿Ven? Miren. Y no se necesita más. ¿Ya? Ustedes lo van a ver después de esto. Y va a quedar pero perfecto. ¿Ya? Estamos rellenando la tela. Estamos viendo qué es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Y en esa función vamos rellenando nuestro cuadro. Ahí se me fue mucho para allá. Yo domino el pincel, ¿verdad? No quiero que vaya más para allá de lo que tiene que ser. ¿Verdad? Y lo dejo ahí. Y esta cosita ahí como que la senté. ¿No ven? La dejo ahí y sepa ya lo que es lo que va a salir después. Ahí eso todavía está, ¿verdad? Volando. Le voy a poner un poquitito. Ahí el azul, ¿verdad? Para que se siente un poquitito la piedra. ¿Verdad? Y después. Y ahí podemos poner otra piedrecita después. Si no. ¿Ven? Ese quedó como muy puntúa ahí. Le vamos a bajar un poquitito. ¿Verdad? Y sepa, moya lo que va a ver después. Les voy a mostrar, ¿verdad? Vamos saliendo con... Vamos sacando para acá cositas. Me voy a ir ahora al dibujo de la flor. ¿Ya? Y aprovechamos de poner un poquitito más para acá. ¿Verdad? Vamos haciendo el camino. ¿Ya? Y ponemos el amarillo de cadmio. ¿Verdad? Para resaltar esto. ¿Ya? Ahí, miren. ¿Ven? Y voy sacando algunas cositas. Ahí un poquitito para suavizar. ¿Verdad? Que no quede todo con la misma... Miren. ¿Ven? Y... ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿No ven? Miren. ¡Precioso! Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Ven? Aquí les voy a poner también un poquitito. ¿Verdad? Para destacar y separar ahí. Ustedes puedan ver eso. Miren. ¿Ven? Lo voy a poner con un poquitito de amarillo limón para acá. Y así se va haciendo el cuento. ¿Ven? Poquitito. ¿Ya? No mucho. Ahí, ¿ven? Y ahí va saliendo. Si se me coloca nublado, después, ¿cómo se llama? Le agrego un colorcito de... ¿Cómo se llama? Que sea... Le voy a poner por ahí. ¿Verdad? Se ve como entretenido. Miren. Después le pongo el tallito de nuevo. ¿Verdad? Y queda... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Lo pueden ver, chicos? ¿O no se puede ver? Lindo, lindo, precioso, del verbo hermoso. Voy a hacer ahora... Voy a lavar un poquito, limpiar bien el pincel. ¿Ya? Y voy a ver... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa si hacemos una florcita ahí arriba? ¿Ya? Vamos a ir viendo. Eso todavía ahí no se produce. Voy a ponerlo un poquitito más aquí. Que todavía no se sienta bien esa piedrecita. Y no me gusta que las cosas queden así como en el aire al comienzo. ¿Por qué no...? Ahí, ¿ven? Y le di otro tonito. ¿Ven? Miren. Le di otro tonito. Y quedó sentadito eso. Sentadito, sentadito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir sentadito? Apoyado en alguna cosa. Eso. ¿Ya? Vamos a calcular entonces ahora cómo hacer ir dibujando la otra... ¿Se ve? La otra florcita que está ahí. ¿Ya? Yo esto veo que está por ahí. Vamos a hacerlo con el transparente, con el... ¿Cómo se llama? De... El carmín, ¿verdad? Esto viene ahí. ¿Verdad? Calculo que viene más o menos, ¿verdad? Sale aquí. ¿Ya? Ahí. Llega ahí, ¿verdad? Y... Ahí. ¿Ya? Más o menos eso por ahí. ¿Ya? Y por ahí voy a ir calculando yo cómo va saliendo la flor. ¿Ya? No hacemos borde ni ninguna cosa. Vamos a ir como... Ahí. A ver un pincelcito mejor. Este está con azul, pero bueno, da lo mismo. De verdad lo voy a limpiar un poquitito. Acá en el... En el aguarrás. Ahí bien sequito. ¿Ya? Tapamos el aguarrás porque es un olor un poco... ¿Cómo se llama? Fuerte. Y... Vamos a ir haciendo, ¿verdad? Nuestra florcita. ¿Ya? Un bosquejo también. ¿Verdad? De lo que puede llegar a ser nuestra florcita. ¿Ya? Ahí no sonó la alarma. ¿Verdad? Vamos a dar un poquitito. ¿Verdad? Y le voy a hacer la partecita de acá. ¿Verdad? La partecita que a mí me da... ¿Cómo se llama? Que me da una pauta. ¿Verdad? Porque es más oscura. ¿Ya? Y de ahí saco... ¿Verdad? Esto que va acá. ¿Verdad? Y llega como por ahí. ¿Verdad? Como lo tengo como bosquejado. ¿Verdad? Voy a poner un colorcito más claro. Voy a poner como un aranjito. ¿Verdad? Para acá. Y ahí no es necesario hacer nada más. Lo vamos a ir sacando de a poquitito. ¿Ya? ¿Ven? Hay una cosita ahí. Voy a poner... ¿Verdad? Donde es más oscuro. ¿Verdad? Que es esa parte de ahí. Acuérdense. Esto es solamente un bosquejo. ¿Verdad? Y después viene una parte más clara que es la vuelta. ¿Verdad? Que va a dar como aquí. ¿Verdad? Y esa parte es como más clarita. ¿Verdad? Y la llevo para abajo. Voy a poner un poquitito de amarillo. ¿Verdad? Para que se vea como más clarito. Más naranjo. Y lo puedan visualizar. ¿Verdad? Y ahí. ¿Ven? La voy sacando. Sacando. Aquí. Vamos a poner. Al tiro. Lo que no es como se llama. La parte oscura. ¿Verdad? Que la voy a hacer también. Con un... El moradito. Le voy a poner un poco de azul. ¿Ya? Ahí. Y voy a sacar como la parte central. ¿Ya? La pongo ahí. ¿Lo ven? Solamente. Un bosquejo, chicos. Solamente un bosquejo. ¿Ya? Entonces. Después viene una parte más clarita. Que viene. Esta parte es de atrás. ¿Ya? La voy a hacer más atracita. Y la parte de arriba. ¿Verdad? Esta es más clarita. ¿Ya? Esa partecita es como más clarita. Entonces la dejo como más clarita. ¿Verdad? Y ahí va como más clarito también. Lo voy a dejar. ¿Verdad? Más clarito. ¿Ya? Para ir dibujando. ¿Ya? Y acá. Voy a poner el rojo. El otro rojito. ¿Verdad? Y lo voy a meter. Como por ahí. Una tonterita. ¿Ya? Y la metemos para abajo. ¿Ven? ¿Ven? Ahí va saliendo. ¿Ya? Y esto es como más... Al tiro es como más ahí. Más clarito de esa parte. ¿Verdad? La pongo... La dejo visualizada. ¿Verdad? Ahí. Puras tonteritas, chicos. Puras tonteritas para después ir... ¿Cómo se llama? ¿Ven? Miren. Y... Ahí. ¿Ven? Y yo me entiendo. No es necesario de... ¿Cómo se llama? De... De hacer tanto. ¿Verdad? Porque cada persona se va entendiendo su dibujo. Y va saliendo lo que va a ir sacando. ¿Se fijan? Miren. Ahí. ¿Verdad? Esto lo voy a hacer como más allá. Ahí. ¿Verdad? Y lo voy a ir trayendo más abajo. ¿Ven? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo la verdad que disfruto, disfruto, chicos. Disfruto todo esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, si no me encantara, no estaría aquí tampoco. Así que, miren. ¿Ven? Y ahí le voy a hacer una cosita. ¿Verdad? Miren. ¡Oh! Hoy yo les digo. ¿Ven? Miren. Ahí. ¿Ya? Y esto viene también para acá. Vamos a hacer una vueltecita ahí de la flor. ¿Verdad? Y esto viene más. ¿Ven? Y ahí la tengo dibujada. Aquí esto le falta la parte de afuera. ¿Verdad? Miren. Esa parte de afuera. Y ahí estamos. ¿Ven? Estamos con nuestra flor. Y no es necesario hacer como grandes cosas. Después las voy mejorando, ¿verdad? Y voy sacando cositas. ¿Se entiende? Miren. ¡Qué amoroso, chicos! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Y después ahí, después en otra oportunidad, saco el tallito que vendría siendo de por ahí. ¿Ven? Y ahí, pincel. ¿Ven? Y ahí va quedando. ¿Qué me dicen? Miren. ¿Ven? Ahí. Eso queda ahí, por esta clase. Y vamos a seguir. Nos vamos a dar cinco minutos más para explicar esto otro. ¿Ya? Aquí, les voy a explicar. Yo no he hecho la veladura, pero les voy a ir explicando. Saqué esta cosita de aquí, de muy de a poquitito. ¿Verdad? Esto ya lo tengo todo trabajado. Hice puras tonteritas, chicos. Puras tonteritas aquí que fui sacando de a poquitito. ¿Ven? Esto ya no está liso como esto otro. Esto es lo que hay que hacer, chicos, ahora. ¿Ya? Ah, y antes que se me olvide, que nos dé el rato, ¿verdad? Esto también se pinta, ¿verdad? Aquí tengo más oscuro. Lo pinto hasta dejarlo más clarito. ¿No ven? Todas partes iguales, ¿verdad? Y dejo la, ¿cómo se llama? La parte de abajo para el final. Miren qué bonitos los detalles, como van saliendo de a poco. Miren. ¿Se ve? Miren qué sutileza. Mira, eso, chicos, me trastorna. Me encanta de un cuadro ver la sutileza que van apareciendo las cosas. ¿Verdad? Ahí, ¿verdad? Voy a hacer la aguada en amarillo. ¿Por qué en amarillo? Porque voy a aclarar un poquitito eso. ¿Ya? O también podría haberle hecho un poquitito más de rojo, ¿verdad? Porque yo le quiero hacer tonteritas a eso. Vamos a ver dónde está. Esa parte de ahí. ¿Dónde está la flor esta? A ver. Está aquí. Aquí está la flor. ¿No ven? Esto aquí todavía está como un poquitito tieso. Entonces, yo lo tengo que componer un poquitito. ¿Ya? ¿Qué se trata eso de componer? Voy a echar un poquitito, ya como está el limón ahí. Voy a echar un poquitito aquí, ¿verdad? Para darle un poquitito más de... Con lo que yo le digo, las tonteritas, ¿verdad? Que se vea más profundo. ¿Ya? Que se vea... Que haya volumen. Y esto de ahí como que se hunda, se vea más profundo. Ahora tengo que lavar el pincel. Lavamos el pincel bien limpio. Para que nos quede. ¿Ya? Ahí. Lavamos el pincel, ¿ven? Y cositas así, ¿ya? Cositas pocas, ¿verdad? Vamos viendo, vamos a hacerlo ahí. ¿No ven? Pura. Y voy haciendo esas cositas que me van saliendo más claritas, ¿verdad? Si yo quiero un detallito, por ejemplo, el detallito lo hago con el doble cero. ¿Ya? Y si yo quiero darle un detallito, por ejemplo, más énfasis a eso. ¿Ya? Le voy a dar ahí más énfasis a esta parte. ¿No ven? Más clarita. Quiero sacar algo más. ¿Ya? Y lo dejo ahí. ¿No ven? Esas cositas ahí. Y después de eso, le echo este otro. ¿Ya? Después del amarillo, limón, le echo ese otro ahí. ¿Ven? Y se me forma al tiro. Oye, es que al tiro se me forma el detallito. Miren. Al tiro el detallito y lo dejo hasta ahí. Miren. ¡Oh! ¿Qué cosa más linda? Miren acá. Detallito. ¿Ven? Esas son las tonteritas que me hacen falta todavía en el cuadro. ¿Se fijan? Oye, puras tonteritas, chicos. Puras tonteritas. Y una más una suma y hace el cuadro. Mira. Mira qué lindo. ¿Ven? Por ejemplo, esta parte acá, ¿verdad? También debe tener como una claridad, una cosita foca ahí para que se dé la vuelta. Mira. Mira cómo va saliendo. ¿Ven? Ahí se me pasó para abajo, pero no le vamos a dar importancia. Lo sacamos con este otro pincelito. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Ahí. Aquí abajo, por ejemplo, hago un detallito también. ¿Verdad? Y ahí. ¿Ya? Esas son las tonteritas que me falta todavía sacarlos. ¿Ven? Ahí, por ejemplo. Y le hago de a poquitito. ¿Verdad? Una cosita poca. ¿Ya? ¿Ven? Y después le paso, le voy a pasar el amarillito este del decadmio para que me pesque rápido. ¿Verdad? Y le hago puras cositas. Puras cositas, chicos. Y se me compone. Y me queda con más cositas. No, me queda liso. ¿Entienden? Me queda como con textura. No sé si me explico bien. Me queda con un poquitito de textura. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, esto. Le voy a dar un poquitito. ¿Verdad? Ahí de luz. ¿Ya? Y... Ahí. ¿Ven? Ahí se me pasó un poquitito, pero me quedó como simpático eso. Así que no vamos a dejar con otro pincel. ¿Ven? Miren. Pero eso ya como bailando ahí, pero le voy a hacer una cosita. ¿Ven? Esos son los detallitos que me faltan. Quizás después, ¿verdad? También pueda que le ponga un poquitito de detalle aquí. Miren. Una cosita más blanca. Que esta es la parte que más me gusta porque tiene como más movimiento. ¿Ven? ¿Ven? Ahí. ¿Ven? Puede que sea también ahí, ¿verdad? Un poquitito más. ¿Ya? Y... Puede. Y se me da más la vuelta. Miren. Estaba con rojo. Pero no importa. ¿Ven? Sacamos el rojo. Le saco la sal. Y le vuelvo a poner. ¿Ven? Le vuelvo a poner un poquitito más. ¿Verdad? Y esas son las vueltecitas. Que a mí me quedan simpáticas y con seductivas. Miren. Y lo llevo. ¿Verdad? Y lo termino. ¡Oh! Súper lindo, chicos. Súper lindo. Oye. Si queremos firmar el cuadro. Porque yo a la próxima clase lo voy a tener firmado este cuadro. ¿Ya? Si queremos firmar algo. Es con el doble cero. ¿Ya? El doble cero. Y pongo pinturita. Voy a firmar por ese ejemplo con eso. ¿Verdad? Pongo varias pinturitas. Y con el doble cero bien. El pelo que esté bien. Y le hago. ¿Cómo hago esto? El pincel ahí en la mano en posición de compás. ¿Ya? Y le pongo. Por ejemplo. ¿Ven? Y le pongo un poco de medio. ¿Ya? Le pongo un poco de azul. Le pongo un poco de rojo. ¿Verdad? Y ahí. Ahí. ¿Ven? Con un toque de encanto. También. ¿Ven? Y a esa altura. A esa altura. Y, ¿cómo se llama? Que nunca sea como abajo del cuadro. ¿Ya? Abajo no. Sino que un poquitito ahí para que luzca un poco y que tengan algunos colorcitos. Y no es necesario de hacerlo con el... ¿Cómo se llama? Con lápiz. Con ninguna cosa. Sino que lo hacemos entretenido. Dándole distintos matices y distintos tipos de grosor. ¿Verdad? A todo lo que vamos haciendo. Un beso enorme, chicos. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos la próxima clase para pasarlo así de entretenido. Beso grande y nos vemos. Chau, chau.